El Espíritu Santo 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 Porque el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo pero si es que yo estoy contento por las horas de para decirle a toda la iglesia a la iglesia local a mis hermanos de Zacate a mis hermanos de la Tepeyán a mis hermanos de Adela San Patricio y personalmente siento que les amo del Señor pero quiero aprovechar esto porque quiero decirle a mis hermanos de las quesadillas a mis hermanos de Juan Charly a mis hermanos de Adel Olvigaro a los hermanos de allá de San Antonio a mis hermanos del pastor a los hermanos de Adel Padernal a mis hermanos de Ascendero de Luz a los hermanos de Ascendero de Luz y leemos decirle que ha sido un plato, honor tenerlos aquí en esta asesidad amén este es el culto, hombre hermano Gracias.